¿Hacho soltó? No, no supo, ¿verdad? ¡Soltó! Hola Hola Dímelo a Corillo ¿Dónde estamos? No voy a hacer tiempo a pescar Tenía dos videos pero se me borraron y no puedo subirlo por eso no he subido videos pero vamos a... aquí a pescar un ratito a ver que se coge y tengo dos torneitos pendientes pendiente al canal y voy a subir videos de un torneito vamos a... a comenzar a pescar ¡No feliz! Bueno, aquí vamos a estar cuánto? 7 minutos ¿Qué? Aguanta este... a esto me partió, se fue jajaja como quiera le iban a soltar jajaja esta está más grande y esto pesa poquita, poquita la vida es buena conmigo ¿Cuántos plomos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 plomos regalados un cuchillo un cuchillo para cortarlo tenemos pares tenemos esto vamos a picar esto ah, yo voy a pelarlo yo de eso voy a pelarlo un cuchillo un cuchillo un cuchillo un cuchillo fresquecito a uno se le quedó el casco pero eso no es nada pero eso no es nada vamos a ponerle un cantito vamos a ver un cantito chiquito y acá también este un solo se está lleno como quiera sirve olvídate de eso ya no empeñe más vamos a tirarle esto vamos a dejarlo ahí lo tiré cerca vamos a coger una canna ah, esta porquería en serio esta porquería me voy a buscar tío esta picando pero se lo llevaron hay mucho yo no traje la tajada buster pensando que esta para acá mira mmmm una mierda deza 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 de un agujón no sé si esto muerde ¿crees que esto sea bueno para carnar? ¡me muerda! ¡esto me muerden! esto crece grande está lindo, ¿verdad? si me muerden, me voy a chavar no me cogió la carne, me cogió esto ¡ya lo mordí! ¡no me suelta! suéltame dale me suelto, me suelto ya ya, me suelto déjame ver una zama no es una zama ¡ya lo mordí! está el 6 vamos para arriba o la vas a soltar ahí tenía pensado soltarla pero ya se jodió vamos a ver el pescado gualba un pescado gualba pescado gualba un jurel ¡ya hablo! ¿por qué ponen aquí? un jurelcito se te agarra el agua, me voy a reír jurel y espirienda puede ser que caigan también en serio en serio está porque me dan una vía chiquita vamos a hallar no un poco colorado me confundo y fue robado esto tiene suerte esto lo suelto lo suelto es la orilla vente libre 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 ya no vamos a salir el suelo ya no vamos a salir el suelo no se si se ve porque es de noche y traté de bajarle la resolución lo más que pude pero si no se ve yo tengo una aristana y alumbro las capturas pero yo no se si yo me veo ahora mismo pero yo no se si yo me veo ahora mismo yo tengo la aplicación descargada en el teléfono ok? para chequear pero si cojo algo lo grabo y lo edito en el programa pues vamos a ver que cogemos que no tengo casi carga y quiero grabar lo más importante posible a un pargo un pargo no se si se vea un pargo lo voy a soltar voy a soltarle yo mismo bueno no pude grabar pero se pegó esto estaba espinando con esta cañita y se pegó este pescadito no se si se vea pero es un pescadito regular miren que bello como pueden ver esto es un barbu bueno terminamos de pescar ya nos vamos esto fue fueron dos partes porque ayer yo estaba pescando y para rellenar me fui a pescar hoy si me ven con dos ropas diferentes es que para rellenar pues me puse a pescar hoy para ese video dale like, suscríbete, comenta hasta el próximo video y hasta el próximo video Gracias.